1 Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Hoy es lunes 25 de octubre del 2021, ¿verdad? Y como siempre vamos a empezar agradeciendo a su amigo Jesús, ¿cierto? Ustedes saben que apenas nos levantamos tenemos que darle gracias a Dios, ¿verdad? Por darnos un día más de vida, por darnos un día más de salud, porque nuestra familia está junta, porque papito, mamita y mis hermanos están sanitos, ¿verdad? Muy bien, chicos. Empezamos entonces. Manito derecha arriba que vamos a rezar. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Junto mis manitos para conversar con mi amiguito Jesucito. Padre nuestro, estás en el cielo. Juanificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ano, soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejas caer en tentación, más líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos. Ahora, a ver, ¿qué canción le cantamos a nuestro amigo Jesús? ¿Qué canción le cantamos a nuestro amigo Jesús? A ver, ¿qué canción le cantamos a nuestro amigo Jesús? ¿Cuál? Parece el disco rayado con la misma canción. Pero le gusta de repente, mamita. Ya, muy bien, chicos. Vamos a cantarlo entonces. Vamos a cantar un disco rayado, un disco rayado. Ya, te quedas solo. Ahorita vengo, ¿ya? Un disco rayado, ¿ya? No, hijo, no eres un disco rayado. No te preocupes. Vamos a cantar Yo tengo un amigo que me ama, ¿ya? Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es... Jesús, Pablo. Su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama. Su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama. Nos ama. Nos ama. Tenemos un amigo que nos ama. Su nombre es Jesús. La próxima te vas a jugar. Ama papá, ama mamá, hermano mayor, hermano menor, que ama a ti, que ama a mí. Jesús nos ama a todos. Ama papá, ama mamá, hermano mayor, hermano menor, que ama a ti, que ama a mí. Jesús nos ama a todos. Muy bien, chicos, muy bien. Ahora, chicos, vamos a ver quién nos está acompañando el día de hoy. Nos está acompañando la señora Nube o el señor Sol. La señora Nube está en Lima. ¿La señora Nube está en Lima? ¿La señora Nube? ¿La señora Nube? ¿Estás seguro? ¿Sí? Sí, estoy seguro. Mira, Lima, mira. Mira. ¿Está? No, pero está alumbrando. Está el señor Sol. Yo veo por ahí al señor Sol. Por mi casa está el señor Sol, Nadeo. ¿Sí? Sí, mira, por acá está el señor Sol. Está alumbrando el señor Sol. Pero vamos a cantarle a los dos, ¿ya? De repente por tu casa está la señora Nube y por mi casa está el señor Sol. Porque nosotros vivimos en diferentes distritos. No, no, está. No, no. La señora Nube y el señor Sol. Ah, ya. Vamos a cantarle a los dos entonces, ¿ya? Sí. Este, vamos a cantarle a los dos, ¿ya? Vamos a ver cómo está el día hoy. Vamos a ver cómo está el día hoy. Se ha salido el señor Sol. La nube lo ha tapado. Si la lluvia ya está aquí con su alegre tic-tic-tac. ¿Quién ha salido, chicos? Los dos, los dos, ¿verdad? La señora Nube y el señor Sol. Vamos a cantarle entonces, ¿ya? La señora Nube ha tapado el sol, ha tapado el sol. Y el sol está molesto. Y el sol está molesto. Y el sol está molesto. Ahora vamos a saludar al señor Sol, ¿ya? La señora Nube no ha tapado el sol, no ha tapado el sol. Y el sol está contento, jiji, 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 jiji. ¡Mami! El sol está contento, jiji, jiji, jiji. Muy bien, chicos, muy bien. Ahora vamos a ver quiénes han venido a clase el día de hoy. ¿Quién vino hoy al jardín? Nadeo. ¿Quién vino hoy al jardín? Nadeo, nadeo, nadeo llegó. ¿Quién vino hoy al jardín? Pablo. ¡Eso! ¡Paulo, paulo, paulo, paulo llegó! ¡Rafaela, déjala! ¡Mami! ¡Mami, usted, mamá, en mi acompaña, en mi mamá, en mi mamá, en mi mamá, en mi mamá. Muy bien, chicos. Ahora sí, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestra separata del día de hoy, ¿ya? Nosotros estamos en este número. ¿Estamos en este número, chicos? ¿Así es el número donde estamos? Con la bolita abajo. ¿Ese es el número donde estamos? ¿Ese es por la bolita? ¿Este es el número? No, ¿verdad? Este no es el número. Nosotros estamos en este número. ¿Qué número es este? Este es el número nueve. ¿Qué número es? Nueve. Nueve. Y este es el número seis. No se vayan a confundir. ¿Cómo les he enseñado el número nueve? El número nueve lo les he enseñado así, ¿verdad? Miren aquí, atentos. El número nueve. El número nueve nosotros lo vamos a realizar así. La bolita con el palito al costadito, ¿verdad? La bolita con el palito al costadito, el palito derechito. No, no como en la hojita, ¿verdad? En nuestra hojita, así está el nueve. Así no lo vamos a hacer nosotros. Así no. ¿No? La bolita y el palito al costadito, recuerden, ¿ya? La bolita y el palito al costadito. Así vamos a hacer nosotros el número nueve, ¿ya? Dígame. ¿Usted cree que me pueda mandar la separata? Ahorita le envío, ¿ya? Ahorita le envío un ratito. Voy a abrir mi WhatsApp para enviarme, ¿sí? Ya, chicos. Un ratito, por favor. Déjame unos minutitos. Vamos a... Un ratito. Un ratito, chicos, por favor. Nadeo, dile a la mami que te vaya adicionando tu separata de matemáticas. ¿Mami? La separata de matemáticas, mi amor, para que te dé la mano. Mira, a casa. Vamos buscando un ratito, por favor. ¿Qué? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Tú viste. Ya, ya. Ya. Ya escriba el audio. Ya. Ya escriba el audio. Gracias. En algún ratito le envío las separatas de los demás cursos. Ya chicos, a ver, les voy a compartir pantalla para empezar a trabajar con nuestras separatas, ¿sí? Ya estamos. Ahora sí, ahí estamos con nuestra separata del mes de octubre. Nos habíamos quedado en el número nueve, ¿verdad, Nadeo? Habíamos avanzado hasta esta hojita, ¿no, Nadeo? Donde marcábamos con una X o encerrábamos con una X. Encerrábamos en un círculo el nueve que estaba correcto y marcábamos con una X los números nueve que estaban incorrectos, ¿verdad? Luego íbamos a trazar esta hojita, vamos a trazar el número nueve. Mami, ¿yo solo? Ya, así vamos a trazar el número nueve, así. Mami, mami, mami. Sí, 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 sí Mateo, no hagas eso, mi amor, no hagas eso. Trabaja en tu hoja, trabaja en tu hoja. Trabaja en tu hoja. Trabaja en tu hoja, trabaja en tu hoja, trabaja en tu hoja. Trabaja en tu hoja, trabaja en tu hoja. Trabaja en tu hoja, trabaja en tu hoja. Gracias. 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 ¡No! ¡Mira, yo ya sí! ¡Mira, yo ya sí! ¡Hace esa hora! Vamos a hacer el 9. ¡Ya sí! Tienen que trazar con tu... Ya, hijo, muy bien. Tienen que trazar con tu lápiz el número 9. Recuerden que el número 9 tiene la bolita arriba. Hacer la bolita y jalar su palito de acá, ¿ya? No, no, no. Amigo, ¿ya tengo la bolita? No, pero ¿o que es? ¡Mami! ¡Mami, ahora te voy a hacer! Pasa el lápiz. ¡No, amigo, mami! Pasa el lápiz. ¡No, no me gusta, pasala! ¡Plérate! ¡No, no, no! Ya, papá, ya, papá. Mariana, ¿tú gartuchera dónde está? Hijito, no me... Mariana, acá hay mucho laboratorio. En ese rato tenías dos borradores. Ahora me gustas, ¿ah? Mariana, hace el círculo por las líneas. Ahora hace el círculo acá. ay, ay, ay. Vamos por mí. Mami, ahora vas a acabar y yo me voy a saber apuntar. Vamos a dejar, ¿ah? Gracias. 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 ¿Ya estamos, chicos? Está chiquita. Ya estamos, chicos. Ya terminamos la primera hojita. Muy bien, hijo, muy bien. Muy bien, muy bien, Nadeo. 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 Ya estamos, chicos. ¿Podemos pasar a la siguiente hojita? ¿Aquí? ¿Aquí, chicos? Muy bien, muy bien. Aquí sí tenemos que hacer el número nueve correcto, ¿eh? Como yo les he enseñado. No con la ovaladita en la parte de abajo, sino recto. La bolita. No, yo sí. La parte de abajo. La bolita. Y la línea recta. ¿Está bien? No ovaladita, sino recta la línea. El número nueve correcto. Mami. Mami. Abajo. Abajo. ¿Y ustedes? ¿Casa nos fijan nuestra correcta? Sí. Dime. ¿Y ese es nuestra correcta? ¿Lo has hecho correcto? ¿Lo has hecho correcto? No. Mami. No. 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 Gracias. Gracias. ¡Mami! Mami, ese es mío. Es mío, ese es mío. Corte que uno tijera ahí. ese tienes que hacer pinta acá el 9 el 9 no se hace así el 9 se hace así, mira trae el borrador no me hagas que me moleste mira, así se hace el 9 a ver 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 creo que les han hecho que se detecen de alguien a las señoras que venden a las esquinas gracias a ver el pollo ya los han botado pero eso no es ahí venían verduras ahí siguen viniendo un saludo a ver a ver a ver Gracias. Gracias. La siguiente hojita, chicos. También aquí el número nueve. Ah, no es la misma hoja, creo, ¿no? Sí, es la misma hoja. Aquí, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta hojita? Tenemos que contar cuántas figuritas hay y escribir abajo el número. Por ejemplo, vamos a contar las caritas. Una, dos, tres, cuatro, cinco caritas. Entonces yo aquí, en este cuadradito, escribo el número cinco. Y luego pinto. ¿Cuántas flores hay? Una, dos. No, Rafael, la bájate ahí. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y escribo el número siete aquí. ¿Ya? Cuenten y escriban el número que corresponde a cada dibujito y luego lo pintan. Sí, ya no saben. Sí, ya no saben. Sí, ya no saben. Sí, ya no saben. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántas caritas hay ahí? ¿Cuántas caritas hay ahí? ¿Desde arriba, desde arriba? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco caritas, ya hay que poner el número cinco. ¿Recuerdas? Eso también lleva... Y su pan... Acá, ¿cuántas flores? ¿Cuántas flores hay? Cuenta. Rápido, rápido. Uno, cuatro. ¿Qué? Uno, tres. De nuevo. Uno, dos. Uno, dos, tres, cinco, cuatro, seis, cinco. Cinco, dos, ocho. De nuevo. De nuevo. Dos. Dos. Tres. Dos. Tres. Rafael, mira que me hiciste. Ay, niña. Rafael, ¿no tienes sueño? Anda, Dani. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Cuántas flores hay? ¿Cuántas flores hay? ¿Cuántas flores hay? ¿Cuántas contamos? Uno. No, en total, pues en total, ¿cuántas hay? Ya, vamos a contar de nuevo, señor Tecola. Uno, dos, tres, cinco. Cuatro, cinco, cinco, seis, siete. Ya, escriba el siete acá. Sí. Muy bien. Listo. ¿Qué está? Sí. Y ahorita. Dile que cierre la puerta de la grabandería. ¿Por qué le poniste eso? Ya, ya, ya. A ver, avanza, avanza, avanza. ¿Por qué le poniste un bajo? Hijo, cuenta. Ya. Mariana, eso también lleva, por favor, ¿ya? Hay que contar si hay que escribir la cantidad que le corresponde. No. Ya no, atrás, no, atrás de la tele. Ya, le voy a preguntar. De nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. De nuevo, de nuevo. Oye, de nuevo. Uno, tres, dos, tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. O. O. Ocho. Nueve. El número que hemos aprendido ayer. En ese número. El número nueve. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Un circulito y un palito, ¿verdad? Hacia abajo, ¿no? A ver, ese circulito. Es el circulito. Y. Palito. Palito para abajo. De nuevo. Hazlo bonito. De nuevo. Ya. Acá cuenta cuántas hay. Mariana, creo que están tocando. Fíjate por la ventana primero. De nuevo, cuenta. Uno. Dos. Tres. Cinco. No. De nuevo. Esa no te voy a ayudar porque ya hemos contado varias veces. ¿Qué me llama? Cuenta. Uno. Dos. Tres. No sé. Tú debes de saber. Ya hemos contado varias veces. Uno. Dos. Uno. Cinco. No, no es cinco. Ya, rápido. Uno. Dos. Tres. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Siete. Ocho. Ocho. ¿Cuántos hay? Rafael, en medio del medio. ¿Más de control? Ocho. ¿Cuántos hay? Ocho. De nuevo. Cuenta. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. 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 Ocho. Ocho. Mira, ¿cómo es el número ocho? Es como el número cero, pero ese tiene cinturón. O sea, que son dos bolitas, ¿verdad? Mira, 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 quiero que veas acá. Oye, prensa atención. El ocho. Mira. Ahí es el ocho. El ocho. ¿Has visto? ¿Has visto cómo es el ocho, verdad? Un circulito arriba y otro circulito aquí abajo. ¿Cómo es el ocho? ¿Cómo es el ocho? Cuéntanos. 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 Pero ¿quién te manda a meterte? Va, por abajo sal. Cuéntanos. 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 Ey. ¿Vamos, chicos? ¿Qué llamo? ¿Qué sigue? Pues, ¿qué sigue? Del tres, ¿qué sigue? Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Qué sigue? Cinco. Cuatro. Cuatro. De nuevo cuenta. Uno. Dos. Cuatro. No. De nuevo. Uno. Dos. ¿Y qué llamo? No sé. ¡Oh! ¿Cuántos de los tengo acá? Cuatro. No hay cuatro de los acá. No hay cuatro. Bien. Acá hay cuatro dedos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Acá, ¿cuántos dedos hay? Uno. Dos. ¿Qué sigue? ¿Qué número sigue, Pablo? Rápido. Ya. Cuenta, cuenta, ya. Cuenta, cuenta. Uno. 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 Uy, apúrate. Cinco. No, no sigue el cinco. Uno. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Tres. No se puede hacer de acá hasta que... No se puede hacer de acá hasta que... ¡Empiezo! ¡Rápido! Un punto. Dos. no hay dulce ya rápido oye, concéntrate cuenta 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 rápido oye, oye, cuenta de nuevo ¿me molesto? ¿me molesto? ¿cuántos dedos hay ahí? ¿estás escuchando afuera? cuenta, cuenta yo no sé cuántos dedos hay ¿cuántos dedos hay? ¿cuántos? seis uno mira, mira, mira presta atención acá uno dos tres ¿ya ves? tres uno Mariana, por favor anda por ahí por favor, Mariana uno nuevo uno dos tres cuatro cuatro cinco seis muy bien ¿cuántos mariposas o abejitas hay? nueve seis acabamos de decir que seis la muy ¿cuántos mariposas? la que se enas acción me doy porque es vulnerable supuestamente nueve seis ya, coloca el seis ¿cómo es el seis? uno bien falta mucho sí, falta bastante pinta los conjuntos que tengan nueve elementos ¿cuál tiene nueve? a ver, vamos a contar ¿dónde hay nueve? a ver, a ver, a ver vamos a contar ¿acá hay nueve hipopótamos? ¿sí? a ver, vamos a contar uno seis no, cuenta, cuenta bien uno nueve este es el nueve pero este acá, acá estamos contando ¿dónde estamos, chicos? dos tres no hay nueve, solamente hay tres Mariana, dígéntale si quieras el otro, ¿ah? ¿el de abajo? ¿ese? acá hay tres hipopótamos acá, a ver, vamos a contar acá, acá ¿cuántas? chicos, en esta hojita solo tienen que colorear los conjuntos que tienen nueve unidades ¿sí? sí, sí, sí contando ok, a ver acá, a ver ¿cuántas? 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 a ver cuatro muy bien hay nueve no hay nueve solamente hay seis ¿verdad? a ver acá vamos a contar acá ¿de nuevo? uno seis dos uno 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 ya, ya, ya no se distrae con las trayonas cuenta acá ¿cuánto hay acá? cuenta uno ¿cuántas? uno cuenta, cuenta ya, déjame ir mamá cuenta no debo hay que avanzar acá cuenta uno ¿y el otro? no, cuenta por favor él no es circo hijo por el amor de Dios cuenta uno voy a dar uno solo cuenta bien ¿cuántas? chicos recuerden los números uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez a ver de nuevo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ¿ya? acuérdense ¿sí? dos seis seis dos seis t Gracias. 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 ¿Dónde estamos, chicos? En la siguiente hojita, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la siguiente hojita tenemos que reconocer y delinear los números que están escritos correctamente según el modelo. Miren, aquí tenemos el número uno. Lo repasamos. Y luego en esta recta vamos a delinear todos los números uno que estén correctos, que estén escritos correctamente. Este uno de aquí, este no porque está al revés, no lo repaso. Este uno de aquí, este uno de aquí, este uno tampoco porque no está bien, ¿verdad? Así vamos a continuar con el dos, con el tres, así. Solo repaso los números que estén escritos correctamente. ¿Verdad? Así es. ¿Verdad? Gracias. 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 Vamos, chicos, vamos. Gracias. 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 Loro está llorando porque no quiere hacer esa hoja de ahí, porque. Y nada más. Está más, 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 más loco, más cerco, ya no sé qué hacerle, de verdad. Siempre al final, casi para finalizar las clases, los niños se ponen así, mamita. En esta época, octubre, noviembre, diciembre, es normal que no tengan ganas ni de ir a estudiar, ni de levantarse. A todos, a todos los niñitos les pasa esto. Es raro que haya niñitos que no les pasa esto. Así que, tranquilidad, con calma. Nadeo, ya nos falta poco, mi amor, nos falta poco para acabar el año y vas a tener vacaciones, tres, no, dos meses. Vas a descansar. Esta es nuestra última hojita, no te preocupes. Mira, escúchame, si tú haces tu tarea y tienes buenas notas, Papá Noel te va a traer regalos para Navidad. Pero si tú no haces la tarea y no te sacas buenas notas, Papá Noel no te va a traer nada, hijo. ¿Tú quieres recibir algo para Navidad? Ya, entonces haz. Ya, pero haz, Papá Noel, si no, no te va a traer nada. Ya, pero haz la hoja. Ya, pero haz la hoja. Si no, ¿cómo te va a traer? Con tu lápiz. Ya, con tu lápiz. Con tu lápiz. Ya, ya. Nadeo, avanza, deja de... Aquí, ¿cuál es el número uno que está correctamente? Eso. Ya, pásale el lápiz, acá, primero de acá. Este. Ya, ahora el otro, ¿cuál también está? Que esté correctamente. Sí, mira, ese va para allá, para allá. Ya, ese también, pásale el lápiz. No, ese no es correcto, ¿ese? Sí. Ese va para allá, sí es correcto. Ya, pásale el lápiz. Ese para mí es correcto, mira, el va para allá. Muy bien, muy bien, pasa el lápiz. Ese no, no sacó él. Y ahora el dos. Sigue abajo, el dos. ¿Acá? ¿Cuál está correcto? Ese. Sí, sacó él. Ya, pásale el lápiz. Ese, sacó él. Ese, sacó él. Pásale, pásale. Ese, sacó él. Ese es el número dos. Ahora el tres. ¿Ese? El tres. Es como una silla. El tres, no he dicho el cuatro, el tres. El que sigue del dos, es el tres. Ahora pasa el lápiz, ¿cuál está correcto? El tres, sacó él. Ya, pásale. Mami, eso me va a dar ojo. No. No, pues mira, yo poní mi capa allá. Muy bien, ya, ahora el otro, el cual más está correcto. Acá te falta el tres, el tres, estamos en el tres, abajo, en la fila de abajo. ¿Cuál más está correcto? No, yo sí. Este. Este también falta. ¿Cuál más está correcto? ¿Cuál más está correcto? El tres no está correcto. Mira cómo está el de acá y mira cómo está ese mirando por otro lado. ¿Cuál más? Ese. Ya. Ahora el cuatro. Ese o uno hacía. ¿Pero cuál está correcto? ¿Esto o este? Este. Mira acá, mira. ¿Este o este? Este. Ya. Hazlo. Pero hazlo, pues. Hazlo. Mira, como otro hacía, mira. Ya hazlo. Acá. Acá. Ya, sí, ¿cuál más? Un marionito mío. Sí, muy bien. ¿Cuál más? ¿Cuál más está correcto? Está bien escrito. Este. Ya, sí, sí, sí. Sí, sí. Es como una de tu vida. ¿Cuál más? ¿Ya estamos? Todavía a mí le falta el cuatro. Ya, muy bien. Muy bien, Paulito, muy bien. ¿Cuál es el cinco? El cinco, nadie. Nada del cinco, rápido. ¿Cuál es el cinco? ¿Cuál es el cinco? Nada del cinco. Nada del cinco, ya, para que cada, para avanzar, para endulzar la otra hoja. ¿El finame? Sí, el cinco, falta poco. Mi sonrisos a cansarme, pa' ya, pa' ya, pa' ya, pa' ya. Nada del cinco, puro. El cinco, nada del cinco. ¿Cuál está correcto? Acá está el cinco. Nada, de acá, por favor, no jueguen. ¿Puedes obedecer, papito? Hijito, por favor, el cinco, falta. Avanza, mi amor, avanza. ¿Cuál más está correcto? Acá, Andadeo. No, mira, ese va pa' ya. No, mira, 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 mira. Ya, hazlo, hazlo. No, mira, ese va pa' ya. Pero hazlo, sí. Este está bien también. Este es igual que este, o no. O caso es este, es igual que este. Los correctos son los que van pa' ya, no los que vienen, no los que miran pa' este lado. Este es correcto. ¿Cuál más es correcto? Eso. Ya, hazlo. Pásale lápiz. No, mira, porque ese va pa' ya y ese... Eso de acá, mi amor, es correcto. Esto es incorrecto. Hazlo. Pásale lápiz. ¿Cuál va? ¿Cuál va? Ahora el 6. ¿Y va pa' ya? No, mira, va pa' ya, mira. Vuelta correcto. Mira, acá están los 6. Así tiene que ser. No, mira. No, mira. Nade, ya, pues. Nade. Nadeo, avanza, hijo, avanza. Sí, sí, sí. Nade, avanza, deja de jugar acá, pasen lápiz, por ti no se van a atrasar. Ya, chicos. Vamos a tener tareita, ¿ya? Dos hojitas de tarea. Esta hojita de series numéricas que vamos a tener que completar los números de cero al ocho. Y esta hojita donde vamos a contar. No, ya acaba esto. Ya está dejando tareas. Ya está dejando tareas, rámpica. Acaba. La cantidad que le corresponde, ¿ya? No, 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 para hacer la media. Esas dos hojitas nada más de tarea vamos a tener, ¿ya, chicos? Hasta ahí nos vamos a quedar. No, yo. Hasta ahí nos vamos a quedar. Ya terminó la canción. Nos despedimos, chicos. Ahí sí se alegran, ¿no? Nos despedimos. Subo, subo, subo mi bracito. Ya, 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 ya. Bajo, bajo, bajo mi bracito. Ya, 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 ya. Abro, abro, abro mi boquita. Ah, 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 ah. Cierro, cierro, cierro mi boquita. Mmm, 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 mmm. Estiro, estiro, estiro mi bracito. Ya, 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 ya. Y hago, y hago, y hago aviosito. Hasta mañana, chicos. Cuídense. Cuídense.